Chicos, acaba de salir esta nueva ruleta mágica con un traje que más parece cura que sé yo Y también una skin del desert que es por lo que vemos Oh my god, esto va a ser épico, papus Garena, solo te pido no me estafes Ok, no pasa nada, el segundo sí me sale Lo bueno es que el tercer giro no cuesta tanto Chale, me humillo Igual al cuarto son solo 100 diamantes Ok, vamos al quinto, no pasa nada, mejor me callo ¡Sáquenme de Venezuela! Garena, si me querés de verdad, dame la desert ¡Por favor! Ah bueno, con eso me dijiste todo Ay chicos, ¿cuándo será el día en que la tía Yoshi no sea estafada? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada También salió esta arma Royal y debe ser mía No creo gastar tantos tíker, así que veremos ¡Corre perra, corre! Ay, Garena, no puede ser, pero bueno, aquí la tenemos No siempre se trata de dinero, Spiderman ¡G GRACIAS LE